Juntos somos más fuertes Juntos y que todo se transforme en uno Es tirar para el mismo lado Un grito de batalla ante la adversidad Las plazas unidas se están quemando Separadas se van a enfriar El mundo nos va a conocer Cuando estemos tirando con fuerza Juntos somos más fuertes Juntos no nos van a parar Se hacen caer a uno Todos debemos saltar Juntos somos más fuertes Juntos no nos van a parar Se hacen caer a uno Todos debemos saltar Nuestra convicción no se vende Nosotros no tenemos precio Nuestra convicción no se vende Nosotros no tenemos precio Nuestra convicción no se vende Políticos nos quieren separar Porque un pueblo unido no se vencerá Solo velan por sus intereses Ellos ganan y el pueblo empobrece No dejemos que nos podremos dividir Si nos juntamos somos muchos más Argentina Argentina debe estar unida Un grito de batalla ante la adversidad Juntos somos más fuertes Juntos no nos van a parar Se hacen caer a uno Todos debemos saltar Juntos somos más fuertes Juntos no nos van a parar Se hacen caer a uno Todos debemos saltar Juntos 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 no tenemos precio